Caminando sobre el puente Aquí está mi amor, yo sé que estoy soñando Yo sé que estoy soñando Despiértame en San Francisco, la ciudad donde está mi amor Abrir mis ojos y ver su cara y amarla con pasión La nublina en las colinas nos cobija sin temor Tomar un taxi a la misión, a un café y hablar de amor Quiero cantarte esta canción Quiero cantarte esta canción Despiértame en San Francisco, la ciudad donde está mi amor Abrir mis ojos y ver su cara y amarla con pasión Despiértame en San Francisco, la ciudad donde está mi amor Abrir mis ojos y ver sus labios y besarlos con pasión Estoy soñando Estoy soñando Estoy soñando Llegaré a ti, mi amor Soñando 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 Nos vamos ya a casa A disfrutar A disfrutar lo que queda de hoy Abrazándote muy fuerte Y apagando Y apagando Y apagando Y a la luz Buenas noches, mi amor Buenas noches, mi amor Buenas noches, mi amor Despiértame en San Francisco, la ciudad donde está mi amor Abrir mis ojos y ver su cara y amarla con pasión Despiértame en San Francisco, la ciudad donde está mi amor Abrir mis ojos y ver sus labios y besarlos con pasión Despiértame en San Francisco, Despiértame en San Francisco, Despiértame en San Francisco Gracias por ver el video.